Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Motocenter Company. Pues bien, cada vez son más los usuarios que buscan la sencillez y la elegancia en una chaqueta urbana, que puedan moverse libremente por la ciudad, incluso hasta cuando se bajan de la moto. Y para ello, esta prenda tiene que reunir una serie de cualidades. Tiene que ser muy cómoda y tiene que ser muy flexible. Esa chaqueta existe y se llama parabólica de Revit, así que vamos a conocerla en profundidad. Bien, pues como veis, la chaqueta tiene un corte muy limpio, muy sencillo, pero que al mismo tiempo es una chaqueta muy elegante, pero con ese toque deportivo. Que por cierto, podéis completar el conjunto con el pantalón a juego. Si queréis ver este pantalón, la review del mismo, solamente tenéis que pinchar aquí. Y dicho esto, vamos a ver esta chaqueta en profundidad. Pues esta chaqueta parabólica de Revit está prácticamente confeccionada en su totalidad en poliéster. Una serie de hilos finos muy elásticos que le otorgan una extraordinaria elasticidad, haciendo que la chaqueta sea muy flexible y por lo tanto la comodidad para poder llevarla durante todo el día como si fuera una chaqueta deportiva. Bien, evidentemente, al tratarse de una prenda más pensada para esa época del año donde ya no hace frío, no dispone de un asilante térmico interior, con lo cual simplemente tenemos el propio tejido de la chaqueta. Bueno, pues esta chaqueta cuenta de serie con las protecciones de hombro y de codo, la C-Smart de nivel 1. Y como ya es costumbre, preparada también para poder añadirle la protección de espalda, la C-Soft de nivel 2. Y de esta manera hacer a la chaqueta mucho más completa a nivel de protección. Pues toda chaqueta sencilla tiene que llevar cosas sencillas y en este caso lleva dos bolsillos tipo ranura en la parte frontal, uno a cada lado y con un cómodo tirador para que sea todavía mucho más cómodo su uso. Vamos con los ajustes que trae esta parabólica y vamos a empezar de arriba hacia abajo. En la parte de la capucha lleva un elástico para poder tensarla un poco más. En la parte de atrás lleva un botón de fijación para poder llevar la capucha fijada cuando vamos en marcha y de esta manera no nos estorbe con el movimiento. Luego ya en la parte de abajo, en las mangas, evidentemente como el tejido ya es elástico, pues los puños que son del mismo material son elásticos. Y también disponen de una ranura, una especie de trabilla aquí para que podamos meter el pulgar y se nos ajuste un poco más las mangas. Y ya en la parte de abajo pues lleva el cordón de ajuste de la cintura, la trabilla para poder sujetar los vaqueros y la cremallera de conexión corta. Como viene siendo habitual, todas las chaquetas llevan unos componentes reflectantes que en este caso son unos paneles que para aumentar todavía más la seguridad de la chaqueta y eliminar así las costuras van directamente laminados al tejido para hacerlo más visible, que nos vamos a encontrar en la parte de atrás, en la zona baja y en el logotipo de la parte delantera. Pues esta parabólica de Revit la vas a poder encontrar en tres colores, negro, azul y verde oscuro. Bien, pues esta chaqueta parabólica de Revit nos ha ofrecido una serie de características que al que le guste ir de una manera un poco más sencilla, quizá un poquito más un toque deportivo, pero sobre todo una prenda muy cómoda para poder llevarla durante todo el día, incluso aunque no vayamos fuera de la moto, porque realmente pasa totalmente desapercibida por una chaqueta de moto, más parece una chaqueta, como hemos comentado, más tipo de deporte, pues sin duda esta es tu prenda, así que si quieres conocerla, si quieres probarla, si la quieres tener, la puedes hacer a través de nuestra página web www.tiendamotocenter.com o en nuestros puntos de venta directos en Alicante o en Madrid. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!